Evangelio de hoy. Miércoles 22 de diciembre de 2021. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, una vez que Ana hubo destetado a Samuel, lo subió consigo junto con un ovillo de tres años, unos 45 kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa del señor Asiló y el niño se quedó como ciervo. Inmolaron el ovillo y presentaron el niño a Elí. Ella le dijo. Perdón por tu vida, mi señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti, implorando al señor. Imploré este niño y el señor me concedió cuanto le había pedido. Yo a mi vez lo cedo al señor, que después he cedido al señor de por vida. Y se postraron allí ante el señor. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. Salmo responsorial. Mi corazón se regocija por el señor, mi salvador. Mi corazón se regocija en el señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos. Porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el señor, mi salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a los siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el señor, mi salvador. El señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el señor, mi salvador. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre. Para hacer que se siente entre príncipes. Y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el señor, mi salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. Y a los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo. Acordándose de la misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y de su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias.